El presidente de Laos, Bounan Borachit, recibió este lunes a su homólogo chino Xi Jinping en un banquete de bienvenida. Borachit elogió la visita del presidente Xi como histórica, ya que construirá lazos bilaterales más fuertes. También felicitó al líder chino por su reelección como secretario general del Partido Comunista de China. El presidente Xi, quien visitó Laos en 2010 como vicepresidente de China, elogió el continuo desarrollo de Laos. Asimismo, instó a ambas partes a elevar su asociación integral a un nuevo nivel. Antes del banquete, el mandatario chino se reunió con representantes de Laos que estuvieron en China para elogiar sus contribuciones a la amistad entre ambas naciones.